¿Qué entiende usted, conforme al informe presentado en el día de hoy, que debemos hacer para mejorar la condición de los reclusos que están hoy día cumpliendo condena? Mira, esencialmente debemos significar que la ley 224 del año 84 fue anulada. Fue anulada porque ya era obsoleta para aplicarla ante el tratamiento de los privados de libertad del República Dominicana y se crea la ley 113 del año 2021, donde supuestamente con esta ley iba a cambiar, iba a mejorar el sistema penitenciario del República Dominicana y lamentablemente no ha sido así. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que hace falta determinación, hace falta impulso, hace falta recursos humanos, hace falta recursos económicos. Dirección de prisiones está atado de brazos. Procuraduría General de la República no hace nada respecto a ese sector de los privados de libertad. Tenemos insalubridad, tenemos hacinamiento, tenemos agresiones físicas a los privados de libertad. Hace falta educar, hace falta rehabilitar para entonces reinsertar a los privados de libertad que cumplan condenas y se puedan incorporar a la sociedad con actividades positivas. Hace falta el respeto a la dignidad de los privados de libertad. Ese tratamiento que merece el ser humano de que es importante para el Estado, es importante para la sociedad. Ese acompañamiento no lo tenemos en República Dominicana. Según el informe, tenemos prácticamente el doble de la capacidad que tienen nuestros recintos carcelarios. Así es, un ejemplo y una referencia es el de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. La Victoria fue creada hace aproximadamente 60 años, más de 60 años, para una población de 2.113 personas. Tiene aproximadamente 8.000 privados de libertad. Eso quiere decir que hay un hacinamiento a nivel nacional de un 300% en la cárcel de República Dominicana. En el modelo tradicional, que son aproximadamente unos 16.000 privados de libertad, tenemos aproximadamente un 40% de privados de libertad durmiendo en el piso. Durmiendo en el piso. Y yo pregunto, ¿cómo podemos nosotros decir, hablar de que somos un Estado social, democrático y de derecho, cuando tenemos una realidad que no podemos superar, mejorar y transformar? Me remonto un poco hacia atrás y recuerdo que el pasado procurador, Jan Alain Rodríguez, pues había hecho una nueva cárcel, supuestamente, para resolver ese problema. ¿Qué pasó con esa cárcel? Mira, había una muy buena e interesante intención respecto a la humanización del sistema penitenciario. Y para ello, se estaban realizando megas cárceles a los fines de disminuir el hacinamiento que tenemos a nivel nacional. Y tenemos aproximadamente cinco años donde se realizaron edificios monstruosos que están vacíos, que no están terminados, que están envueltos en un proceso por H o por R, pero no se han terminado. Seguimos en el hacinamiento. Independientemente estén envueltos en procesos o tengan vicio de construcción, esos proyectos, mi pregunta es la misma. ¿Por qué en cinco años esos vicios no se han superado? ¿Por qué en cinco años esas cárceles no se han terminado? Y seguimos con el hacinamiento y la compulcación a derechos humanos y derechos fundamentales. Respecto a los privados de libertad, ¿cómo podemos nosotros creer o pensar que esos privados de libertad, cuando cumplan su pena, van a ser gente positiva y sociable? No, con ese trato que reciben, con ese maltrato que reciben, salen de ahí con resentimiento. ¿Tú sabes lo que es durar cinco, cuatro, tres, veinte años durmiendo en el piso? ¿Cómo tú crees? ¿Con qué sentimiento de culpa pueden salir esos privados de libertad en esos centros cancelarios? Entonces yo creo que nos hace falta mucho por hacer solamente con poca cosa, con determinación y responsabilidad. ¿Su llamado sería entonces para el Ministerio Público o para el presidente y las autoridades? Sí, sí, claro, claro que sí. Al presidente de la República como primer mandatario, procuradora general de la República, poder judicial, al mismo defensor del pueblo, a todos los operadores del sistema. De hecho, a ministros también, al ministro de salud pública. Necesitamos psicólogos, necesitamos psiquiatras, necesitamos médicos en los centros cancelarios. Se nos están muriendo. Tenemos una cantidad increíble de privados de libertad enfermos con enfermedades terminales. Tenemos más de 700 privados de libertad enajenados mentales que no reciben tratamiento psiquiátrico. Tenemos adultos mayores con enfermedades terminales que no les podemos resolver ese problema y que puedan ir a morir con dignidad a sus respectivos hogares. Entonces, no tenemos centro psiquiátrico para esa persona que está recluida, que no ameritan condena, sino una medida de seguridad dentro de un hospital psiquiátrico. Y eso no lo tenemos y no pasamos la vida construyendo avenida, autovía, trenes, teleférico y no podemos terminar un centro preventivo, una cárcel. No la podemos terminar. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando? Cuando la misma constitución en más de ocho textos habla de que el Estado se fundamenta al respeto de la dignidad de los seres humanos, no discrimina. Porque esas son personas y seres humanos que están privados de libertad, que están peores que animales. Y eso no puede pasar en un Estado social democrático y de derecho. Muchas gracias, Rodolfo Valentín.